No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su paritidad No me prohíba salir, tiene razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Hoy solo para afrontar que aquí yo se ha perdido Tiendo de creer que aquí quiero Tiendo la causa de mi desidicha Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero solo se envuelve fuera Lo que lleva dentro de basura me dice que es una diosa Una reina, la gran cosa Pero aunque siga tan divina Será siempre una belleza de tantina ¡Gracias!